El año 2012, en la capital provincial de Mayeco, se sustrajeron 95 vehículos, de los cuales fueron recuperados un 98%. En los años 2013-2014, ha bajado considerablemente estos delitos, debido a las campañas de prevención de robo de automóviles que ha realizado Carabineros de Angol. Durante estos días, los uniformados han reforzado esta campaña con la entrega de trípticos con información referente cómo prevenir el robo de accesorios en los vehículos o la sustracción de estos. Mi mayor a la I dio la orden de realizar un tríptico en donde da ciertos consejos a la comunidad para poder evitar el robo de accesorios de vehículos y el robo también de los mismos vehículos, de lo que estábamos hablando anteriormente. Ya, aquí en este tríptico que puede observar, que estamos enchecando aquí en la Plaza de Armas, a la población, lo dividimos en tres partes. Pues cómo prevenir robo de vehículos, accesorios o pertenencias dentro de este. Después, otros métodos de protección, qué es lo que hay que hacer en el barrio, y qué es lo que no hay que hacer nunca. Lo interesante es crear conciencia en la comunidad de que si todos colocamos de nuestra parte, vamos a evitar la acción del delincuente. Y lo otro relevante que encuentro es también incentivar a la integración en los barrios de las personas. O sea, dejo mi vehículo, dejarlo en un sector iluminado, y si no tengo iluminación, colocar iluminación para poder prevenir el accionar de los delincuentes. Hasta la fecha en Angol se han recepcionado seis denuncias de robo de automóviles. Recordemos que el año 2012 tuvimos más o menos una sustracción de entre 95 y 98 vehículos que nos sustrajeron en el año 2012, de los cuales, como te digo, 97% de esos se recuperaron. Hoy en día, también, de 2013 y 2014 hubo una baja de ese delito, y por eso durante este año llevamos alrededor de seis vehículos sustraídos, pero de los cuales todos han sido encontrados. Con esta campaña, Carabineros pretende aumentar el porcentaje de vehículos recuperados en relación a años anteriores.